Orja 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 ¿Qué tal? What's it? Oh, what's it? I'm so sorry about writing you and I'm so sorry. Then you're a man. Can you see something? What's it? That's it. I don't know. I'm so sorry about it. Oh, Daddy. I'm going to keep my time and take my time. I'll write this song that you see all the world are烂. este es el último mensaje de tu mensaje este es el último mensaje de tu mensaje ¿está bien? ok ¡Cantado! 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 ¿Puedo estar en el mundo? ¡Ajji! ¡Cantado! ¡Cantado! ¡Porque te lo muerto, peraoc yaptamos?! ¡¿Yam ¡Ajji! ¡Eras a澤, Kiptwo, ANK-Yam ¡Delamente! ¿Qué es lo que viene? No, 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 no necesito. ¡Vamos! ¿Has visto algo en verdad? No, no, no me no. ¿Has visto algo? ¿Has visto un file? ¿No? ¿De alguna forma? ¿Señor analizó un file? ¿No? ¿No? ¿Señor analizó un file? ¿Cómo se hace ese caso? ¿No? ¿Purkucha? ¿Senté mi life? ¿Nos vemos? ¿Y no ? ¿Quién eshi? que haya sabores y vamos a hacer esto esto es lo que le voy a hacer lo que hay que hacer ¡Hm... un buen shot ¡Vamos a ver! ¡Hm... esto es muy bueno que el hilo de la cara ¡Hm... eso es divertido! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Y tú, ¡ah! ¡Papá, ¡oy! ¡Eyan un salú, ¡péretes! ¡Grid, ¡khala! i yo e ya ya y y y y y y y No te voy a hacer un tiempo después de las que alguien me lijó. ¿Era la cuarta? ¿Tu escribo algo? Oh, oh. ¿Para? Nos al finales acueras, vamos. ¡Bare aquí, vamos! ¿O lo que te ha pasado? No se ve lo he entendido. ¿Qué te entendido? ¿Crees que te pensaba que te ha standpointo? . . . . . Es un hombre que era el hombre que era el hombre que era el hombre. Por favor, vamos a ver el hombre. Yo tengo mucho gusto. Ya, por favor, le digo. El hombre tiene una pregunta. El hombre está muy bien. Ok, yo también no estoy en el hombre. Te daré una pregunta. Te daré otra vez. El hombre está bien. Ok. ¡Hey! ¿Han? ¿Qué no? ¡Puey! ¡Que se pasa! ¡Puey! ¡Puey que hay gente conmendida! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guri! 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 ¡Oh,alo! ¡L oxid في prate! ¡L Rain, las 2! ¡容易 que una mayor! ¡Oh,bank! ¡Bol! ¡Guri! ¡Guri! ¡Otta! ¡Otta! ¡Viré! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guri! 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 ¡Otta! ¡Guri! ¡Machadina hahaha ¡Huuf! 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 ¡Jace! ¡Huuf! 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 Hap ¡Han! ¡Han! Tu sin hablas. ¿No miren nada así? ¡Han tu muerenga! ¡Hoguaya, te rasas la noche! ¡Incueras! ¡No! 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 ¡Eta la comida, lena! ¡No te necesitas! ¡No te necesitas! No, no. ¿Quieres el otro? No, 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 no. No. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo ha ido? ¿Quién lo ha ido? No, 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 si, alguien se ha ido si, ¿Quién lo ha ido? No, no se ha ido. ¡Las gracias! ¡Mira, es mi amor! ¿Quién es tu miras? ¿Quién lo dejó de ajar? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No, estaríamos bien. ¿Estamos bien? ¡No está bien! ¿Estamos bien? No, no estamos bien. No, no estamos bien. ¡No lo tenemos! ¡My carnal oveja, estoy bien! ¿Cómo vamos? Si. ¿Estamos bien. ¿Estamos bien? es un hombre que comprende tú sí ya te llevas tu trabajo y te enseñaré y te enseñaré tu te enseñaré tu te enseñaré tu te enseñaré ok 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 de coja y el señor se ha llegado a la gente y ya lo que y ya y ya y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!